Para que se vaya a divertir un rato, el viernes 25 de octubre a las 9 de la noche. Aquí están pases dobles, las primeras 5 personas que llamen se lo llevan. Si gustan hablar al 322-22-622-2266 o me llaman al celular 322-199-5416. Se van los boletos para que se vaya usted al teatro, Teatro Vallarta, a ver justamente Pipirim, así se llama a toda madre, para que se vaya usted a divertir un poco, a relajarse. Ya tenemos llamadas del auditorio. Buenos días. ¿Cuál es tu nombre? Sara Ayala Moreno y soy de La Bobadilla. Muy bien, perfecto. ¿Vienes a recoger en el transcurso del día de hoy tus boletos? ¿A la radio allá a la universidad? Sí, por favor. ¿Puedo enviar con mi INE? Sí, claro que sí. Y aquí nos vemos. Tienes hasta las 4 de la tarde para venir a recoger. 4 o 5 de la tarde. Aquí está el compañero Cue. Él te va a entregar tus boletos. Dos boletos, ¿eh? Dos boletos, licenciada Susana. Gracias. Muchas gracias. Buen día. Sí, amigos del auditorio, vamos a estar tomando las llamadas aquí en el 322-199-5416 para que ustedes se vayan y vayan a ver este show, para que se relajen un poco, se diviertan. Nuestro compañero Hanatan va a tener la entrevista con este payaso que así se llama, Pipirín, a toda madre tour. Es para toda la familia. Según nos dicen, es para toda la familia y tenemos estas cortesías por si usted quiere disfrutar de un rato. Aquí ya tenemos otra llamada del auditorio para que nos diga su nombre. Buenos días. David Trujillo. David Trujillo. Muy bien. ¿De qué colonia llama? De Guadalupe, Victoria. Perfecto. Aquí le dejo sus dos boletos para que se vaya a relajar un poco y se ría, ¿eh? Muchas gracias, licenciada. Muy malo. Por ahí pasamos. Muchas gracias. Buen día. Bueno, pues sí, gracias. Siguen las llamadas, amigos del auditorio. Permítame un segundo. Ya tenemos más. Ya nos vamos. Nos vamos a quedar aquí atendiendo las llamadas del celular 322-199-5416. ¿Quién es Pipirín? Pues lo va a tener en entrevista en estos días mi compañero Hanatan Ríos en Fonoteca Fe. Ahí lo va a tener para que usted lo conozca. Y aquí yo sigo atendiendo las llamadas del auditorio. Buenos días. ¿Quién nos llama? Buenos días, señora. Licenciada, habla Elena Ortega de las Aralias. Ay, qué... Felicito por todos sus programas que procuro escuchar durante todos los días en Radio Universidad de Guadalajara. La verdad, la recomiendo mucho y la felicito mucho. ¿Su nombre completo? ¿Qué hace? ¿Su nombre? Elena Ortega. Doña Elena, ya tiene usted también para irse a ver este show. Buenos días, gracias. Bueno, ¿quién nos llama? María Elena Rodríguez. ¿De qué colonia? Hipódromo. Hipódromo. ¿Quieres tus boletos para ir a ver a Pipirín? Sí, sí. Y te relajes un rato, ¿eh? Te relajas un rato. Entonces, ¿tu nombre completo? Es M.A. Elena Rodríguez López. Aquí te esperamos en el transcurso del día de hoy, antes de las 5, para que vengas a recoger tus boletos. Gracias. Gracias, muy amable.